Buenos días muchachos, hoy vamos a analizar una viga con una carga puntual, vamos a revisar cuánto se deforma. Al parecer tuvieron un poco de problemas con el ejemplo anterior, así que vamos a cambiar de estrategia, vamos a repetir nuestro ejemplo más sencillo, más básico, usando un pizarrón de mesa. Vamos a considerar una viga de 7 metros de longitud con una carga puntual de 2.8 toneladas. La carga está ubicada a 2 metros del primer apoyo y a 5 del segundo. Vamos a considerar una sección de concreto armado con una altura de 40 centímetros y una base de 15 y un F'C de 200 kilos por centímetro cuadrado. El momento de inercia lo vamos a calcular como VH cúbica entre 12 y nos da un valor de 80 mil. Para el módulo elástico, las normas nos sugieren utilizar 14 mil por la raíz de F'C si utilizamos agregados de primera calidad. Nuestro valor de elasticidad ronda los 200 mil kilos por centímetro cuadrado y obtenemos un módulo de elasticidad por el momento de inercia de 1.58 por 10 a la 10 kilos por centímetro cuadrado. Son importantes las unidades. Vamos a calcular las reacciones de la viga y considerando el apoyo A y el apoyo B vamos a utilizar una fórmula que dice que la carga por la distancia opuesta entre la longitud me debe de dar la reacción. La reacción A es de 2 toneladas y si utilizo la misma fórmula pero con la distancia opuesta como la distancia al apoyo B me va a dar una carga de 0.8 toneladas. Ahora con estos valores ya puedo dibujar mi diagrama de cortante positivo y negativo que empieza en un valor de 2 toneladas y va a bajar la carga puntual 2.8 toneladas. También puedo generar mis áreas para el diagrama de momentos. Tengo un valor máximo de 4 toneladas metro. Algo importante de mi diagrama de momentos es de que voy a tener un área 1 y un área 2 y con eso puedo plantear mi viga virtual para el cálculo de pendientes y de deformaciones. Las reacciones de mi viga virtual van a ser giro en A y giro en B. Entonces la simplifico utilizando el área 1 como base por altura entre 2 y me va a dar un valor de 4 toneladas metro cuadrado. De la misma forma para el triángulo del área 2 voy a obtener ahora 10 toneladas por metro cuadrado. La distancia a la que se genera la primer carga es 2 tercios del primer triángulo 1.33 y la segunda distancia es un tercio del segundo triángulo más lo que llevaba 3.66. De esta forma mi giro en A es de 8 toneladas metro cuadrado y mi giro en EI. Hay que recordar que como es una viga virtual vamos a invertir el valor de giro en A y con eso vamos a generar nuestra gráfica de pendiente. Empiezo en un valor de 8 y voy a subir mi primer área que es de 4. Entonces menos 8 más 4 me llego a un valor de 4 toneladas metro cuadrado sobre EI. Mi siguiente área es de 10 por lo que llego hasta un valor positivo de 6 toneladas metro cuadrado sobre EI. Aquí lo interesante es obtener a qué distancia se genera el cruce de 0 porque ahí es donde voy a obtener la deformación máxima y por eso se vuelve importante. Ahora lo que yo te sugiero es de que analices tu gráfica de pendientes de derecha a izquierda para que generes un triángulo que te genere 6 toneladas metro cuadrado. Para eso vamos a volver a dibujar nuestro diagrama de momentos y resulta que ese diagrama de momentos empieza o tiene una longitud de 5 metros y una altura de 4 toneladas metro. Adentro de él necesito un triángulo que ya sé cuánto quiero de área, 6 toneladas metro cuadrado, 6 toneladas metro cúbico, perdón. Lo que puedo hacer es generar esta distancia Z y hacer una relación de triángulos. Y es A4 como Z es A5. Despejo la Y y puedo obtener una relación simplificada de 0.8 veces Z. Este 0.8 resulta que es el de dos gráficas arriba y que vamos a utilizar más adelante como constante. Como yo sé cuánto vale el área de 6, pues entonces esa área de 6 la voy a igualar a BH entre 2 o el área del triángulo, pero no voy a escribir BH sino que voy a escribir Z como la base del triángulo y H como 0.8 de Z. De esta forma me queda una ecuación con una sola incógnita y de ahí puedo despejar el valor de Z. Voy a tener un valor positivo y negativo de 3.873. Con eso la distancia complementaria me va a dar un valor de 3.127. Con estas distancias ahora sí ya puedo calcular las áreas del diagrama de pendientes. Para eso voy a dividir mi diagrama en trapecios o en triángulos más pequeños y en cuñas cuadráticas. Estas cuñas cuadráticas tienen un poco de chiste, ahorita lo vemos. Si quieres poner pausa, este es un buen momento. Vamos a generar unos diagramas con triángulos y con cuñas cuadráticas. Es importante recalcar que son cuñas de área parabólica cuadrática. El área 3 es un trapecio y voy a sumar base mayor más base menor entre 2 y lo voy a multiplicar por su desarrollo, en este caso de 2 metros. Me da un área de 12 toneladas metro cúbico. El área 4 es una cuña de parábola cuadrática. Entonces voy a utilizar la constante por el desarrollo al cubo entre 12. La constante viene de dos gráficas arriba. La A es la distancia de desarrollo, que en este caso son 2 metros. Por eso en mi área 4 voy a utilizar 2 como el valor constante por 2 metros, que es el desarrollo al cubo entre 12. Me da un área de 1.33. Si te das cuenta, el área 5 es un triángulo. Ese triángulo es nada más base por altura entre 2. Hay que sumarlo con las otras dos áreas para obtener la suma de las áreas negativas. Nos da un valor de 15.58. Después nos vamos hacia la parte positiva del diagrama de pendientes y ahora voy a tener un triángulo que puedo calcular muy fácil como base por altura entre 2, como 3.87, 3 por 6 de alto entre 2 y voy a obtener un área de 11.61. El área 7, fíjate, es arriba del área 6, es una cuña parabólica también. Entonces ahora mi constante va a ser de 0.8, que es diferente a la constante anterior. Ahora mi longitud de desarrollo es de 3.87, que es el valor que va al cubo y lo divido entre 12. Si sumo mis áreas positivas, resulta que hay una pequeña diferencia con el valor anterior. Esa pequeña diferencia se da porque en realidad mi área 5 no es un triángulo, sino que adentro del área 5 hay un área negativa que tiene un valor de 0.09 toneladas metro cúbico. Te invito a que lo hagas con calma y que te des cuenta que tanto las áreas negativas como las positivas nos dan el mismo valor y que nos van a llevar a un 15.49 toneladas metro cúbico. Este valor nos va a servir para calcular nuestra deformación que la vamos a dividir o la vamos a obtener al dividirla entre la constante EI que ya habíamos calculado. Tiempo, ahí nuestras unidades no son compatibles, por eso la parte del numerador tengo que multiplicarlo primero por 1000 y luego 3 veces por 100, 100, 100 para transformarlo a kilogramos por centímetro cúbico. Mis cantidades que se generan son bastante grandes porque me quedan por 10 a la 10, pero en la parte del numerador tengo kilogramos por centímetro cúbico y en la parte del denominador tengo kilogramos por centímetro cuadrado, lo que nos da una deformación del orden de un centímetro. Eso es todo, gracias, estamos en cuarentena y ustedes me disculpan pero tengo que atender a la bendición.